Bienvenido al recuento de los hechos. Un día como hoy, 27 de enero de 1921, Bautista Saavedra inició sus funciones como presidente, tras haber protagonizado un golpe de Estado. Bautista Saavedra Mallea nació el 30 de agosto de 1870 en Sorata, La Paz. Inició sus funciones como presidente el 27 de enero de 1921, investido por el Congreso después del golpe de Estado. En su gobierno se estableció la jornada laboral de las 8 horas. Se reglamentó el derecho a la huelga y el trabajo de mujeres y niños. Se dictó la ley seca referente a la producción y venta de alcohol. Se creó la Federación Obrera del Trabajo, antecedente de lo que hoy se conoce como COV, para representar a mineros, fabriles, ferroviarios y maestros. Gobernó en medio de la presión y con mano dura. Vivió una depresión económica. Concluyó varios tramos del ferrocarril. Construyó caminos para automóviles y desarrolló la infraestructura urbana de la paz. Tuvo al frente una tenaz oposición, por lo que organizó la milicia armada con el nombre de Guardia Republicana, la cual era su seguridad personal. Participó activamente de los problemas del Chaco durante la contienda con el Paraguay. Fue autor de dos obras capitales, La democracia en nuestra historia, y el Aiyu. Bautista Saavedra Mallea murió el primero de mayo de 1939 en Santiago de Chile. Hoy, 27 de enero, se recuerda el Día Internacional en conmemoración al holocausto. Esto se dio en la Segunda Guerra Mundial. El 27 de enero se conmemora la liberación en 1945 por las tropas soviéticas del campo de concentración y el exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente esa fecha, Día Internacional de conmemoración en memorias de las víctimas del holocausto. El holocausto no solo afectó profundamente a los países donde se cometieron crímenes nazis, sino que también repercutió en muchos otros lugares del mundo. Siete decenios después de los hechos, los Estados miembros comparten la responsabilidad colectiva de abordar los traumas remanentes. Mantener medidas que permitan una conmemoración eficaz, cuidar los lugares históricos y promover la educación, la documentación, como también la investigación. Esta responsabilidad obliga a educar sobre las causas, las consecuencias y la dinámica de tales delitos, así como fortalecer la resiliencia de los jóvenes contra las ideologías de odio. Debido a que los genocidios y otros crímenes atroces siguen ocurriendo en varias regiones del mundo, y como estamos presenciando un aumento mundial del antisemitismo y de los discursos de odio, esto nunca ha sido tan relevante. Esto fue lo que sucedió un 27 de enero como hoy, y como lo dice la frase, el que olvida su historia está condenado a repetirla. Esto fue el recuento de los hechos. ¡Gracias!